En segundo lugar, alumnos del colegio ponen en escena la obra de teatro titulada Se ve en una mula, con la que pasarán momentos divertidos. Esperemos que disfruten. Esperemos que disfruten. Esperemos que disfruten. Esperemos que disfruten. Me dijo Juana que querías hablar conmigo, ¿es cierto, mamá? Sí, mija. ¿Te acuerdas de la mula de...? ¡Ay, mamá! ¿Ya vas a empezar con tu indirecta? No, mija. Lo que te quiero decir es que la mula que te regaló tu padrino he decidido venderla. ¿Pero por qué? Porque ya está demasiado vieja y no sirve para nada. Además, ya puse un anuncio en un periódico y no faltará un tonto que quiera comprarla. Está bien, mamá. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a salir ahorita. Voy a comprar unas medicinas para ella. Se me ha puesto un poco mala. Ah, y si viene algún comprador, le dice que si tiene el gusto de esperarme o que vuelva más tarde. Muy bien, mamá. ¡Juana! ¡Juana! Diga usted, niña. Mientras limpia bien el polvo, vas a estar pendiente por si alguien viene a preguntar por la mula. Le dice que mi mamá no está y que vuelva más tarde. Vale, niña. Pero estoy cuidada. Yo voy a estar pendiente. ¿Qué se traen estas con la mula? Tanto que la han hecho trabajar, ya deberían jubilarla. Aquí a todos nos hacen trabajar muy duro. Menos mal que yo me tomo mis descansitos. Que si no... Te aseguro que el que toca es el que viene a por la mula. ¡Voy! Hola. Esta es la casa de doña Aurelia. ¿De quién? De doña Aurelia. Ah, sí. Pero ahorita no está. ¿Se quiere volver más tarde? ¿Puedo hablar con la...? No, señor. Yo no hablo con mula. ¿Mula? ¿Cuál mula? Yo quiero hablar con la señorita. Pues señorita, señorita, lo que se llama señorita, ahorita le hablo. Oye, tú, niña. Aquí te buscan, cuate, que está bien gacho. Antonio. María. ¿Cuándo llegaste? Esta mañana. No quería avisarte. Te daste los sentidos. Me decías en la última carta que no tenía dinero para venir a verme. Bueno, es que conseguí el trabajo y me han dado un suelto adelantado. ¿Qué feliz me haces? Eso quiere decir que... No me falta dinero. Mi trabajo, mi calor ya empieza a dar sus frutas. Lástima que mi madre no está ahorita para presentártela y darle la noticia. ¿Vendrá pronto? Tal vez porque... Es que vengo dispuesta a pedir tu mano. Al fin que has decidido. Sí. Quiero casarme pronto e irme a vivir en la cafetal de la tráfrica. Sí, Antonio. Pero antes déjame hablar con mi mamá para que no la tomes por sorpresa. ¿Quieres hablar más tarde? Va, sí. Como tú quieras. ¿Qué tal es usted? No me robé nada. No, mamá. ¿Por qué llega tiempo? Soy un hombre honrado. ¿Quién sabe? Y la puerta abierta y entré. ¿Y qué es lo que quiere? Pues quiere saber en cuánto venden la mula, sin ofender a nadie. Si se mira en un espejo, a lo mejor se ofende solo. En cuanto a la mula, mi patrona no está ahorita. ¿Se quiere hablar más al rato? ¿Usted trabaja aquí? Sí. ¿Por qué? No, por nada. ¿Y qué hace? Por la ropa, por la comida y muchas cosas más. ¿Y cómo se llama? Pues criada. No, usted... Ah, pues yo me llamo Juan María Concepción Trinidad González. No, mamá. Sí, no, mamá. ¿Y usted cómo se llama? Pues mi nombre es Retefeo. No importa, dígame cómo se llama. Me da la vergüenza de decir mi nombre. Ah, dígame su nombre, por fin. Yo me llamo Pánfilo Pascual. ¿Ves que es Retefeo? No, ¿qué va? ¿Y tiene novio? ¿Para qué quiere saberlo? No, por nada. Así me ahorraba la mercada de la mula. ¿Vos que la adquiere, la adquiere? No sé, no, vuelve a matar a mi patrón. No encontré pulgas para mulas, pero encontré una para caballo. Es más rápida. ¿Vino alguien a preguntar por mí? Sí, patrón. Me irían a preguntar por la mula de usted, pero le dije que volviera más tarde. Qué bueno. Esperaré para ver si por fin logro vender esa mula. Pues no tiene que esperar mucho, patrona. Seguro que el que toca es el que viene a por ella. No, deja. Yo hablo. Tú vas a hacer tus cosas. Ay, patrona. Esas cosas no se hacen en la cocina. Adelante, amigo. Esta es su casa. Gracias, gracias. Pásen, eh, hombre. Estamos en confianza. Bueno, ya le habrán dicho de lo que ha pasado. Sí, en efecto, así es. Me dijeron que usted vino temprano mientras que yo me encontraba comprando unas medicinas para ella, que se ha puesto un poco mala. ¿Cómo? ¿Para qué eso está enfermo? No se alarma, amigo. Está un poco delicada, pero no es nada grave. Estos días sí se pone algo peligrosa. ¿Peligrosa? No entiendo. Sí, hombre. Que desconoce a uno y le da por tirar patadita. Patada. ¿Ha dicho patada? Es natural en ella. Además, es natural en ella porque se va a quedar... Es bueno que usted lo sepa porque se va a quedar con ella, ¿no es así? Sí, claro. Pues bien, tiene que llevarla al campo. Darle de comer alfalfa, fresca y avena. Alfalfa, avena. ¿Usted está loco? ¿Por qué voy a estarlo? Además, es lo que siempre ha comido y si quiere conservarla en buenas condiciones, tendrá que seguir mis instrucciones. Pero eso no es posible. ¿Cómo va a comer ella eso que usted ha dicho? Pues sí, amigo. Además, no la cargue mucho. Está un poco débil. Sí, el sargento me la pidió prestada y se la puso a prestársela por todo el regimento. Y me la trajo con fiebre y cansadísima. Imagínese usted. Además, le salió un grano en el trasero y el sargento no se la pudo curar. Por eso está lleno de jugo. Esto es el colmo. Yo no aguanto más. Yo no quiero nada con ella. Estoy por terminada la relación. Va. No sé lo que pasa a este tipo. En fin, ya caerá otro. Mamá, me pareció que hablabas con alguien. Sí, mija. Es uno que quería comprar el amulad, pero se puso un poco raro y se fue. Lo siento mucho. Oye, mamá, te voy a decir una cosa. Soy todo oído, mija. Desde hace tiempo tengo relaciones amorosas con un muchacho, pero por carta. Ay, pillina, con que ya tienes novio. ¿Y por qué no me las había dicho antes? Es que no tenía trabajo y me daba vergüenza confesártelo. Pero ya su situación se compuso un poco. Ya tiene trabajo y ha venido a verme. Me alegro. Eso quiere decir que es un hombre que sabe abrirse un paso en la vida, igualito que yo. ¿Sabes, mamá? Mi novio ya quiere que nos casemos. Y va a venir para hablar conmigo y pedirte a mi mamá. Bien, mija. Si tú ya estás decidida, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo quieres mucho? Sí. No tiene mucho dinero, pero es un hombre honrado y me quiere bastante. Y yo estoy dispuesta a seguirlo hasta donde él quiera. Muy bien pensado, mija. Es el deber de toda buena esposa. Bueno, mamá, me voy. Así cuando él llegue, tú estarás sola y podrás ganar a gusto. Mi única hija se me casa. ¡Ultra rápida! ¡Qué amolada! Le voy a poner a esa mula. Buenas tardes. Hola. ¿Es usted que viene por ella? Sí, espero llegarle al precio. Mi hija me había dicho que este era pobre, pero este está re de jodido. En fin, allá ella. Y dime, ¿qué planes tiene para el futuro? Pues la llevaré para el rancho y trabajará duro para que se pague su comida. De modo que usted quiere que ella pague lo de su comida. ¡Ah! Y también la mía. Y si no, le daré cuartazo hasta que entre en mar. Con casi la tratas a todas, ¿eh? Pero no la mía. La debo hasta cuatro días sin comer. ¡Para que aprenda! Pues con ella no se va a poder. ¿Por qué? Porque ella está acostumbrada a levantarse a las nueve de la mañana y que la lleven el desayuno a la cama. ¡A la cama! No me digas que también toma chocolate. Claro, chocolate y pan fino. ¡No, no lo tomo ni yo! Pues conmigo se le mandará a las cinco de la mañana y comerá rastro. Y dormirá en el rancho. ¡Pobre de mi hija! ¿Cuánto va a sufrir? Por eso quiero cerrar el trato, para llevármela y tomarla de una vez. ¿La llevará a una vez al cine? ¿A poco le gusta el cine? Claro. ¿Y también sabe tocar el piano? ¡Ah! ¡Ya me la he marido tomando! Un momento, ¿con qué derecho entra a mi casa? Por pronto, ¿no fue ofendido? Sí, ofendido. Si usted fue el que vino y no se la quiso llevar. Sí, con las cosas que me dijo. ¿Y por qué no? Todo tiene su arreglo. Además, este hombre sí se la piensa llevar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se la piensa llevar? No le haga caso. Está re de loca. Dice hasta que vaya el palpear. Sí, y también baila. ¡Ay, mamacita! Mi hija sabe hacer muchas cosas. ¿A poco hija suya? Sí, señor. ¡Ay! ¿Qué sucede, mamá? Nada, mija. Es que... Antonio, ¿por qué estás enojado? Sí. Y tú tienes el derecho de decirme eso. ¿Quién es este mequetrefe? Yo no soy ningún mequetrefe. Yo soy Pápido Pascual. No sé. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Y al sargento? ¿O al sargento? ¿Usted a por quién vino? ¿A por la mula? ¡Ay, mija! Ya sé lo que pasó. Una pequeña confusión. Yo pensé que eras tu novio y aquel el que venía por la mula. Ya no tuviera tanta suerte. Antonio. ¿Qué es lo que pasó? Lujarita. Qué bueno que todo se arregló. Mija, sirvan las copas para brindar por la felicidad de los niños, porque se casarán pronto. Sí, es lo que más anhelo, señora. No me digas, señora. Dime, mamá. Antonio, si vas a ir conmá, dígame. Vale. Está bien, mamá. Y hasta la próxima. Gracias, señora. Gracias, amigo. Yo, Romina, ¿sabes también estar en almorzado en donde te practiqué? Bueno, diga salud. Salud. Te quedaste a borrar en la boca. A mí me pareció bueno. ¿Por qué le borro? Algo. ¿Qué pasa? Querido, ¿qué voy a poner un telegrama? Que se acordó de sus amistades, pero de que se casa, se casa. Ay, ay, sí. Bueno, a ver, a ver. ¿A dónde va? A poner un telegrama. Otro que se acordó de sus amistades. Ay, ay, ay. No me digas que tú también vas a poner otro telegrama. No, mira la puta de pie. No, mira la puta de pie.